Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en Slendytubes 3 Uh, creo que he matado a Eric Perdón Un momento, perdón Me lo he cargado sin querer a Eric A Keaton Wow Wow Soy un perrito Soy un perrito Wow, wow Toma Si, hay un Hay un over here Todos saltan bien Fakuki Dios mío Uh, regalo Ya, ya, vete Toma Saben burlar Voy a por ti Voy a por ti Regalo, regalo, regalo Gratis Regalo gratis Es mi regalo gratis Un momentito, señores Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Oh, 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 oh Cachis Me he matado Me he matado Wow, 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 wow ¿No? Ven aquí, regalo Ven aquí, regalo Ña, 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 ña Feliz Navidad Y me estoy estapando Contra todo No, no, eh, sí No Fuck ¿Qué me ha pasado? Ah, vale A ver Voy a por ti Sí, sí, sí ¿No? Voy a por ti No ¿Por qué aprovecha cuando estoy Me estoy volviendo loco? El Teletubi se vuelve loco, capihi Ay, niña Sí, sí No 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 Cachis No No llego a darle Ya fue un fin ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está? Se ha ido Hola ¿Dónde está mi regalo? Regalo gratis Se ha ido Se lo ha llevado Papá Noel Me quiere dar carbón Porque no tengo piernas Y no me va a dar mis patines De patinaje Mis zapatos con ruedas No No sé Ahí I think I lost him Quiere que me ha perdido ¿Me has perdido, amiguito? Pues sí Te he perdido Muy bien Ahora, enhorabuena Que vale Que lo pases bien Felices fiestas Bájate What? Yes He visto algo por aquí He visto algo por aquí Ah, no ¿Qué es la hierba? A ver, Celón ¿En serio? ¿En serio? Ah, no ¿Qué? Es la luz ¿Por qué tengo la vista de color gris? Díganme Se ha ido la luz Ah, no Aquí está Se ha desconectado ¿Qué? Hacker 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 Odio los hackers ¿Cómo se llama el hacker? Kickplay Voy a kiquearlo A ver Un momento Que no lo puedo Jopey, no lo puedo quitar Me cache No me deja ver No veo Ay Un momento ¿Cómo es Su aspecto? Perfecto Me estoy hartando De este tío Que no me deja ver No me deja ver No me deja ver Creo que este vídeo Se llamará El hacker Deslendito Viste John 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 Uh No No puedo Por aquí ¿Cuántos hackers En serio? Sí Que de paso Que de paso Ponga su número De teléfono Ya verás Que le viene Que le venderá Vale Hay alguien Que está diciendo ¿Me estás bromeando? Y Eric Qué verga Ok Hay personas Diciendo Para eso ya Stop, please ¿Cómo se hace El kick? Stop, please Stop, please Hey Look to me To remind spam ¿Qué? Me estoy ¿Cómo? ¿Cómo se ha muerto Si no lo he matado? Ah, no El cubo troll El cubo asesino No Eh Eh Vosotros ¿Qué hacéis aquí? Fuera A ver ¿Dónde está El regalito gratis? Regalito gratis Regalito gratis Regalito gratis No Ah, Dios mío ¿Qué? Oh, sí Sí que me lo he cargado ¿O no? No No, no me lo he cargado ¿Qué hay ahí? ¡Eh! ¡El spammer! ¡El spammer! Tom ¿Qué player? ¡Oh! Tiene máscara de hacker El tío este Señor Levante Levante No Es el El regalito gratis No Deja de chulearte ¡Ay, ay, 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 ay! Toma Morido Se ha morido ¿Qué? Venga Mi regalito gratis Lo voy a desenvolver ¡Oh! ¡Spammer! Toma ¿Sí? Sí No Sigue vivo, ¿verdad? ¿Ese era el spammer? No No sé no Bueno Creo que Voy a dejar el vídeo Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar de Grabar Y bueno ¡Adiós!